El contenido de los Sims de este canal es posible gracias a EA Creator Network. Bueno, os voy a enseñar un poquito la situación actual. Como veis, subí un vídeo hace unas semanas remodelando la parte de abajo. La parte de abajo que efectivamente tengo que limpiar. Soy un cerdo, ¿vale? Así que Dare, ya que estás aquí, pues que... Uy, me he puesto nervioso, no sé jugar. Ponte a pasar el aspirador. Daisy ha despertado a su madre para que le rociase la habitación. Bueno, como veis, está el cuarto remodelado para la hija mayor. Y luego aquí duerme Heather, que está comiéndose el pie porque se aburre, tiene hambre. Está destrozada anímicamente, mi pobre bebé. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como son las 7 y media de la mañana de un sábado, que ya pues hay que tener mala leche para despertarse a estas horas. Vamos a darle el pecho. Vale. Tú has terminado de limpiar, ¿no? Y Daisy lo que podría hacer es pasar un momentito por el baño. Y él va a esperar por aquí. Me apetecía grabar un vídeo jugando porque, bueno, os gusta. Y a mí me encanta, y me encanta actualizaros cada cierto tiempo sobre mis save files para así actualizaros un poco mis métodos de juego y mi forma de, pues, de vivir los sims en distintas etapas, ya sea, pues, aquí con familias. Bueno, en estos casos veremos que con otro tipo de unidades domésticas. Voy a coger un trozo. Esta chavala sigue estando amargada arriba. Vamos a acabar y ir a puendo a Heather. Me encantan los bebés, chicos. Os lo juro que es una cosa... Me sacan de quicio en algunas ocasiones, pero tengo la suerte que aquí estas dos son, vamos, como veis, son perfectas. Bueno, como veis, le he puesto vitíligo porque me apetecía. Es que es una cosa muy rara de expresarse, claro. ¿Cómo te va a apetecer que alguien tenga vitíligo? Pero, bueno, ya sabéis que yo abogo siempre por la diversidad, por jugar con distintos tipos de personas y, pues, bueno, pues, la gente con vitíligo, hijo, pues, algo está, ¿no? En los sims, pues, pausadlo, pues, eso estoy haciendo yo. Me apetecía. Vamos a ver. Vamos a dejar aquí a la Heather. Y tú, que estás ahí aspirando a la perfección, a la perfección que no sé hablar. Ay, mira, todo el mundo bajando en fila, India. Venga. Como veis, ha mejorado el aspirador. Esto es muy importante. Os recomiendo mejorar todos los electrodomésticos de vuestra casa. Porque yo, ahora que he terminado las reformas, que la casa va a ser así, pues, lo que me apetece es que ya no se estrope nada. Entonces, poco a poco estoy como mejorando cada objeto. Ay, madre mía, nos he enseñado esto. Mirad qué bonito he dejado el jardín para las crías. Lo he dejado precioso. Y mirad, me encanta este pack de CC de los coches. Ya que no tenemos coches de verdad, pues, al menos los coches de pega que tengan ahí un funcionamiento gracioso. A ver. Esto no me gustan estas aspiraciones que tengo de moto. Y no sé quitarlas. Vamos a estar todo el mundo aquí comiendo. Me harías un favor, hija, si te pusieras a tirar la comida. Y ahora, pues, yo no sé si tienes que hacer deberes o... Tienes que hacer deberes, pues lo puedes hacer ya. Y te los quitas para todo el fin de... Tiene un montón de amigos. Vamos a jugar con ellos. De hecho, a ella le queda muy poquito para crecer y ser adolescente. Que tengo muchas ganas de probar esta etapa. ¡Oh! Ha aprendido a hacer algo. Ver palmas. Es la mejor. Tengo un... Uy, de que es adolescente prácticamente porque es una etapa vital ahora gracias al pack de high school de institutos. No por el instituto que me parece algo súper desaprovechado, pero bueno. Tampoco a mí no me molesta tanto porque realmente si fuese más complejo me daría mucho más lache. Así que, tal y como está, pues, ok. Todo el mundo saca notazas. Así que, pues, muy bien. Pero lo que me gusta es solo el tema de los crashes. Y eso me viene muy bien para hablar del amor. Así que, bueno, vamos a hacer una temporadilla en el canal en el que quiero, pues, dedicarle tiempo a hablar sobre estas dinámicas que tenemos en la saga de los Sims del amor. Y cómo se ha abandonado un poquito en los Sims 4. Entre comillas. Porque sí que hay detallitos, pero creo que no se ven tanto como en otras entregas, como por ejemplo en los Sims 2. Bueno, no os termino de enseñar la casa. Digo, perdón. He utilizado un poquito de CC para decorar la habitación de los padres. La verdad es que antes era bastante más básica. Y, pues, ahora he dicho que pego un poquito más con la casa en general. La habitación de los críos sí que es verdad que siempre las hago de tonos muy vibrantes. No sé por qué. Yo no he tenido en mi vida una habitación así. La verdad no sé de dónde me viene. Supongo que es un poquito así cultura popular de lo que veo en las películas. Entonces siempre resaltan demasiado las habitaciones. Menos esta, que al tener un tono verde es más natural. No sé si va a acabar viviendo aquí. Vale, no sé si esto va a ser la habitación de Heather. Porque me parece demasiado pequeña. Me parecería muy injusto que viviese aquí. En plan que tuviese una habitación tan, tan pequeñita. Es verdad que podemos aprovechar y poner una litera aquí. Y entonces eso facilitaría mucho las cosas. Ya veré lo que hago. De ahí se ha terminado los deberes a las doce y media. Eso significa que por la tarde podemos quedar con los amis en un parque. Muestro gente que tiene varios amigos. Tiene a Ken que por favor. O sea, este chico yo creo que quiero que sea su clase de la adolescencia. No sé hasta qué punto va a llegar. Pero al menos por ahí sí. Luego tiene a Billy. Tiene a Jayden. Y bueno, ya está. No tiene más. ¡Hala! Grabe al baño. Y esto lo metes aquí. El papá trabaja dentro de nada. Vamos, mira, sí que va rápido esto, ¿eh? Es algo que avanza bastante rapidito. Dentro de nada tengo que hacer que estos, los sims, al menos el papá, parezca mayor. Porque es adulto y no se le nota casi en nada. Y tampoco flan. ¡Se han ido los dos a trabajar! Vale, los presento. Os los voy a enseñar. Este es Ken. Ken es idéntico a la madre. Es el hijo de una de las sims. ¿Es el hijo de la sim? Creo que no hemos jugado con ella. Pero vive en el apartamento en el que vivían Candy y Derek al principio. Cuando empezaron su relación. Bueno, empezaron. Y bueno, este es el hijo. Ken. Muy mono. Se parece. Es idéntico a la madre. O sea, nos enseña la madre. Y es idéntico. O sea, me parece un sim. Y guapísimo. Y como veis, tiene problemas de audición. Es que voy a ponerle este aparatillo para el oído. Y luego pues va a desaparecer una chica. Esta es Billy. Billy Jan. Que es de... Sus padres son de urbanitas. Creo. O de... No sé. De dónde son. Y ya está. Este es el grupito que me encantan. Los tres son maravillosos. Me caen divinamente. Y son un grupo que hacen una sinergia perfecta. Agujero de gusano con el sheriff estelar pisándole los talones. Derek se desvío. Se desvía por una galaxia desconocida de tapa de frente con un enorme agujero de gusano. Adentrase en este. Aumento de peso. Este no es... ¿Cómo aumentó de peso? ¿Qué significa eso? Vale, chicos. Quiero que vengáis todos. ¿Qué? Cariño. Claro, ¿qué? ¿Hay actividades nuevas entre niños amigos? Uy. Hablar de los avares de la comida. ¿Dónde va? Ver sus movidas. Voy a comprar... Voy a comprar... A ver... Algo de cuarto de niños. Esto no. Esto es aquí. O tampoco es aquí. Ay, mira lo de las canicas que nunca lo he usado. Ando tú. Luego voy por en la calle. A ver si hay algo bonito. Hay temáticos de la expansión. Luego es una sandía. Vamos a poner una sandía. ¿Vale? Por las canicas. Obviamente. No he visto esta opción en mi vida. No he visto... No la he jugado. Tiene sueño. Nos parece súper bonito. Ah, por cierto. Mira, él que se ha caído un diente. A mi niña. Deja me llaga. Claro, ¿de qué van las canicas? Yo creo que no he jugado. Yo he jugado a otras cosas. De estas que tirara al suelo. No creo que aprenda mucho los sims. No os da engaña. Vale, vais a hacer algo. Puedes hacer algo mientras pues... Tirarle la canica a la cara. ¡Uy! Algo has hecho mal y no sé el qué. Y no es porque sea muy joven, ¿eh? Lo de... O sea, sí, lo de las canicas. Es que nunca he tenido cultura de eso. La partida que dura. Tres horas. Es que es una partida de... ¡Uy! ¿Te las has llevado tú? ¿Has perdido? Bueno, es... Ah, mira. Justo iba a decir que se vaya a la casa porque esta chica está que se muere el sueño. No meto una siesta escrita mientras que tus padres vienen ahora a las nueve. Así que... A ver qué tipo de aumento de peso lleva aquí el Darek, ¿eh? Nunca he visto esto, ¿eh? Es la primera vez en 10 años que tienen los sims que veo esto. Ah, por favor. Acabezado un agujero gusano y eso tiene consecuencias, por lo visto. Daré de comer. Daré la cría. Daré yogur. Venga. Por favor. Ah, por cierto. Está en una crisis de la madurez. Voy poco a poco haciendole las cosas. Es que tiene un montón. Ay, no le gusta. Ay, pues le doy... A ella le gusta, por ejemplo, el... Oye, esto... La crema de caravaza le va a dar eso. No me cuesta, la verdad. Ana, mire cómo come. Qué graciosa. ¿Qué onda, cómo estás, eh? Nada, se me ha ido a poner en una... Madre mía. Para que veáis lo que hago, ¿eh? Ay, dejadlo. En verdad quiero acostarla. Qué mono. Ha engordado por la cabeza de algún gusano. Una cosa... La grosísima. No solamente nos lleva el gym, eh. Ha tirado toda la basura. Vale. Te queda esto. Madre mía, si es que no ha terminado. Pobrecito, no. Te voy a poner a dormir. Y a ti también. Ah, la todo el mundo a dormir y mañana seguimos haciendo cosas de casa. Efectivamente. A ver, ya todos estos se van a despertar. Es hora de que Darek siga lidiando con la crisis de la madurez. Y me encanta porque cuando se le acabe a Darek la va a tener Candy y yo no voy a poder con todo. Así que por favor, Darek acelera. Acelera porque esto no es sostenible. Vamos a ver. Carpintero. Él quiere ser ahora pues aquí un señor carpintero. Pues nada. Bueno, esto se le va a dar mejor escultura que a lo mejor puede hasta hacer algo chulo. Bueno, antes de poder hacer cualquier cosa vamos a cuidar al personal para dar refinado. Hombre, que una persona que tenga una estrella de de celebridad ya se crea aquí para tener excentricidad. Eso es una cosa que a mí personalmente me vuelve loco. Son las 9 de la mañana. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Aquí nuestra niña aprendió a montar en bici que lo enseño por Twitter si no me seguís por ahí pues hacerlo porque actualizo cositas de mis partidas y fotos súper bonitas. Aprendió a montar en bici y ahora vamos a aprovechar y va a hacer que monte que encima hacen trucos. Mira. Qué chula. Qué chula es. Ole, hay. Qué tía. Bueno. Prosigamos. Se está rompiendo todo en esta casa por eso os digo que tenéis que mejorar todo cuanto antes. Lo bueno es que farmeo. ¿Qué quieres? Vale. El pobre daddy que no le hacemos ni caso ni nada, eh. Qué lástima. Hacer colada meter en lavadora pero mételo todo. Sí, sí, lo va a meter todo. ¿A mí? ¿Quién es esta? Esta señora es la de curva tecnológica estupenda. ¿Qué dices? Soy música. Venga, que quiero que vayan temprano para que eso se cumpla. Literalmente tengo que jugar en modo normal. Pero es que yo me pongo muy nervioso. ¿Vale? Ah, por cierto. Uy. Voy a guardar esto. Por cierto, por cierto. Sacaron nuevos bikinis y nuevos trajes de baño y todo eso. Mirad. Yo le he puesto uno a Candy. Un nuevo set. Bueno, un nuevo set no. Pero resulta que, claro, este este bikini es súper bonito la forma y tal, pero los patrones que tenían eran absolutamente horrorosos. Entonces digo, voy a probar los nuevos. Y mira los colores lisos. Son perfectos. Son perfectos. Y encima el color carne que me flipa personalmente. Venga. Tienes que ir cogiendo tú. No tengo que estar nerviosa, ¿eh? Que le gusta mucho ir en brazo. Por eso también me gusta dormirla. Ahí. ¿Qué es? O le hay. Este señor era nuestro casero. Le hemos invitado muchas veces. Pero claro, ahora se piensa el hombre que puede entrar cuando le dé la gana. Madre, Madre, es que mil tengo ya. Y esto es E. Trabajando. Cuidado. Se lo pasa tan bien con su bicicleta. Qué mona. Me encanta. Yo no voy a gimnasio, ¿eh? Nadie me va a parar de eso. Que mira, ¿qué ha pasado por un agujero? Acá ve cómo se lo explica a su otro entrenador. ¿Qué pasa por un agujero gusano? Y he... Y he engordado. Bueno, mirad qué guays. Son máquinas de gimnasio así más curradillas. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer que Darek se venga aquí y Candy use esta. Ala. Por cierto, mirad, el gimnasio súper bonito es de la galería. Pega perfectamente con este espacio de San Seguo ya. Esta casa es muy bonita. Y creo que la biblioteca esta la mejoré. Creo que, no sé si es en esta partida donde está la versión mejorada. No lo sé. Bueno, esta es una piscina que puse. Es que es invierno. Ah, es invierno ya. Pero te dame qué día es de invierno. Ah, bueno, pues ya está. Vamos a... Después del cumpleaños yo me pongo a... a decorar todo de Navidad. Me encanta, ¿eh? Yo es que soy muy... Me encanta todo lo que tenga que ver con el ejercicio físico en los Sims. ¿Vale? O sea, me encantan las máquinas, me encanta la bicicleta, me encanta todo eso. Entonces, me produce mucha... No sé. Me da mucha pena que no haya tantas máquinas de hacer deporte en los Sims 4, ¿sabéis? O sea, unas barras, unas pesas, la bicicleta, volaría un montón. Porque, claro, estas máquinas, o sea, debería ser... O sea, yo por mí, un par de contenido. O un par de accesorios, porque últimamente son muy completos. Entonces, un par de accesorios con tres, cuatro maquinitas más, a mí me da. Y ya está. La verdad. Y batido de proteínas para los Sims, plan para darle más realismo. ¿Sabes? Pero proteína buena, ¿sabes? Y efectos en la comida, cosas así. Pero desde la etapa de la niñez, y resulta que la descartaron. Están las animaciones en los archivos, pero no están metidas en el juego. So, y al trabajo. Te vas a pedir el día libre, pero vamos. Llama, llama. Ay, a disfrutar. ¿Habéis visto? Mira, como los siempre usan. Y mira, este es nuestro amigo James, James Moonland, ¿no? Qué majo. Dale está, madre mía. Vamos a darle un abrazo. Un choque de caderas. Oh, les hay ese ese Jay que con repazos tiene. Conta la historia de boda como si él no hubiese estado. Sesión de ejercicio épica Mira que bien Voy yo, eh Como veis están teniendo una sesión de ejercicio que flipas A ver si me da tiempo a que sube de nivel, ¿no? Luego se duchan Y se pueden ir al cine Este sí le puedes dar un pedazo a brazo Mira sube de nivel Ala Pues tú de momento te puedes ir a la ducha Son unisex, así que Tú también Uy No, me has ido a por un bebé, no Me han llegado a un límite Que no Pero porque se asusta Dame el atuendo Y te vas a poner Vamos a ponerle el del nuevo kit Y ahora los dos Y los aquí fuera Bueno, sabéis lo que me gustaría Que se pudiese dar un paseo agarrados de la mano Si es una expansión Dedicada al amor Mínimo Mínimo Tiene que haber eso Sabéis El tratamiento del amor en los sims Tiene que ser Ay, qué bonito Ay, por favor Siento como que estaba interrumpiendo algo Sabéis Por eso me he ido Ver película con Vamos a ver alguna de amor, ¿no? Los piratas de la princesa Con Uh, Lore Con Daria Venga, vamos A ver cuánto tardan en hacer un par de accesorios Ah, no, si ya hay No hay cine 15 euros O sea, 15 Simoleones la película Me quejo yo del cine A ver Candy se acomoda en su asiento Cuando una persona más alta llega y se aposienta justo delante Su altura Es tal Que le impide ver Deberíamos otro asiento quedarse Cambiar Película menos disfrutable Oh Al final La has disfrutado un montón Oh, qué bien Prometer dedicar canción Y mirar que vas a dormir Bueno Puede funcionar Bueno, comienza un nuevo día Hoy vamos a crecer a Heder Y con ello Acabar el vídeo Pero antes tiene que pasar Toda la mañana Dare que está aquí abajo Haciendo un desayuno Ahora pues se pondrá a hacer la tarta Ala Perfecto Que desayune Haciendo algo en especial Deja aquí a lo que Dejar a Heder Que ella desayune Dare Te puedes poner a mejorar esto, eh La verdad Ya casi es el cumpleaños de Daisy Ya casi es el cumpleaños de todo el mundo No hay tanta prisa Madre mía A ver Preparar comida Vamos a preparar la tarta especialmente Postre Una de hamburguesa No, chocolate Vale Vale Mientras a limpiar Voy a poner esto A recoger La lavadora La secadora Mejor dicho Si quiere poner reflexión Madre mía ¿Para ver las facturas? Tres mil Olé Pues nada Cuando venga la Tría que sobre las velas el bebé y de mientras acerca el pintería de 25 horas pues para delante y tú el bebé no sé puedes tocar el piano me hace que toque una canción la tina bueno tampoco tengo que estar tan pendiente porque me veo movidas no, mira, he hecho un... fabricar muebles, colgante de pared venga, ahora hay ehhh todo el mundo quiere acercarse hoy a casa o que? fabricar muebles venga, ya da poco va, lleva una hora solo haciendo carpintería pues si, venga, que celebre el cumpleaños con nosotros creo que si vamos a formar un grupo, vale? vamos a invitar a entrar etc, etc, etc todos bueno, cedernos y voy a hacer que vengan todos ayudar a soplar las velas venga venga, tú puedes por favor por favor eeeh 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 sabe dios que esto va a ser la miniatura pero vamos me encanta y vamos a dar ella es muy apegada ay dios no estoy acostumbrado que bueno y para comer ya tomó una cosa un ratito yo también en el que era muy mayor la voz de tag de nunca dice que no la comida se puede hacer vuestras comer que la mayoría lo cual puede faltar mucho de su alimentación ya que no le lanzarán la comida pero ojo podrían llegar a comer incluso casas del suelo aunque esté en mal estado y también suelen comer sin hambre bueno que pero deberes en grupo y nosotros vamos a despedir el vídeo así que muchísimas gracias por haber estado este ratito conmigo la verdad espero que os haya gustado no sé los vídeos chill me encanta hacerlo la verdad como una solución sencilla a compartirnos un poco mi experiencia jugando a los sims y bueno pues darle vericidad no a que como pues los vídeos que hago de cómo jugarse yo no sé qué o cómo aburrirte pues hago cositas detallitos y bueno voy a subir más vídeos me falta me falta subir este del amor vale así que vamos a experimentar un poquito con él ya habéis visto que a DC no le queda nada para para ser adolescente así que una parte será con ello y otra parte será explorando en otras entregas de los sims que creo que es bastante importante tenerlas en cuenta evidentemente ya que son la química de los sims 2 es increíble en ese aspecto al igual que algunas interacciones románticas tanto de los sims 2 como de los sims 3 y que en algún momento se estrenaron en los sims 1 primera cita que es una expansión que bueno que mezcla conceptos que luego hemos visto separados como noctángulos y todo eso al que a la noche que luego pues restaurantes luego lo que sea lo han perdido han regresado han metido pues la cama del niki niki tan famosa que aún no tenemos en los sims 4 hecha la tenemos destrozada pero no no como objeto normal así que seguramente eso también viene pero bueno eso ya hablaremos en los próximos vídeos que haremos una de que es una temporada del amor pues en el canal también lo será así que guay so muchas gracias por haber estado conmigo si tenéis alguna sugerencia por favor comentadla aquí abajo y nada me podéis seguir tanto aquí como en las redes sociales para operaros al resto de vídeos y bueno nos vemos próximamente adiós